La palma salta de arriba ¡Arriba! ¿Querías cumbia? ¡Toma! Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como la electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero agregarte todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Un saludo grande para mi amiga Irene Y tu amor 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 Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si me me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si me me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Tiene una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu triste y ha sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más